Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos a petición de un suscriptor la review de personajes antiguos, en esta ocasión de Spiderman Miles Morales ¿De acuerdo? Aquí tenemos al personaje, es un personaje bastante antiguo yo vio mucho ya cuando salió este personaje, hace mucho que salió y como en el vídeo anterior os dije que os mostraba a Nadia Bandín que me pusiáis en comentarios la review de qué personaje antiguo queréis que hiciera el primero que en comentar fue, ahora mismo no me acuerdo del nombre pero me pidió a Miles Morales y aquí tenemos la review de Miles Morales vamos a ver qué tal este personaje, aquí tenemos, vamos a ver los detalles del personaje no tenemos nada a full, ¿de acuerdo? aquí tenemos la equipación con ataque físico, daño crítico, índice crítico digo perdón, penetración de defensa, ¿de acuerdo? aquí tenemos todas sus habilidades al 6, aquí tenemos su pasiva aumento garantizado un 25% de esquiva aumenta un 120% de daño a la clase super villano o sea que este para luchar contra villanos va muy bien el daño a la vida aumenta en un 32% y en el adicional en un 25% aquí tenemos la 1 que nos da telaraña durante 3 segundos no nos va a servir para jefes aquí la número 2 no tiene nada, la número 3 tampoco la número 4 tampoco, la número 5 tampoco bueno ahí estáis viendo que estas habilidades comparadas con los nuevos personajes que están saliendo pues son un mojón, no tienen ninguna estadística ni atadura, ni fractura, ni reducción de defensa no tienen nada de nada, o sea son habilidades peladas aquí tenemos como pasiva se aplica a ti toda la velocidad del más 7% y el liderazgo reduce el tiempo de control de masas un 24% o sea ser que un mojón, sinceramente las estadísticas muy malas aquí tenemos mejora de tipo velocidad que está en el puesto número 3 aquí tenemos bonificación de conjunto turbo con un 20% de aumento en todos los ataques tenemos aquí un PC de paciencia que esto le va muy bien para las arañas les va muy bien, tema de esquiva de todos los ataques además del reflejo físico y el invencible que esto para conquista os va a venir muy bien de acuerdo aquí tenemos este no es el uniforme, así es como nos lo entregan luego mostraremos el cambio con el uniforme de acuerdo, vamos a ver, vamos a hacer una prueba en una fase ya sabéis que siempre traigo a todos los personajes en nivel 70 lo traigo en una fase 30 de acuerdo este no está el 70, está el 66 pero bueno, vamos a ponerlo aquí le hemos puesto aquí de potenciador a Nick Fury y a Phil Cowson y aquí tenemos a a Miles Morales de acuerdo, le voy a poner de strikers le voy a poner antivenom por el tema de los zarcillos curativos y le voy a colocar cuatro personajes que tienen ignora esquiva porque ya sabemos que Corvus Clay esquiva bastante de acuerdo y sin más vamos a ver qué tal funciona el personaje en jefe mundial de acuerdo un piso número 30 vamos a ver y vamos a ver Vamos a cambiar de personaje. Vamos a coger un poquito de vida. Bueno, ya estáis viendo que el personaje, tema de aguante, tema de daño, pues deja bastante que desear. Sinceramente, no es que sea un gran personaje. Es un personaje muy antiguo. Pero le falta, bueno, pues le falta muchísimo. Bueno, ya hemos muerto en el minuto 3.34, en la vida número 4, ¿de acuerdo? O sea, que aún nos faltaban 4 barras de vida y habíamos gastado casi 1 minuto 30 segundos, ¿de acuerdo? Ya estáis viendo que le falta daño. Vuelvo a repetir, es un personaje muy viejo en el juego, muy viejo. Entonces es normal que no dé mucho de sí el personaje. Vamos a hacer otra prueba aquí en Tierra de Sombras, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí en una fase 46. Vamos a ver, velocidad, velocidad. Aquí tenemos. Y vamos a ver qué tal funciona aquí en Tierra de Sombras. Es un piso 46, tampoco es un piso muy elevado. Vamos a ver, vamos a empezar con telarañas. Para que los personajes no nos sean muy molestos. Bueno, pues ya habéis visto lo que ha durado. 17 segundos y ha palmado. Ya habéis visto que el personaje en sí es un mojón. Sinceramente es un personaje muy malo. Es un personaje muy malo sin el uniforme. Y ahora vamos a ponerle el uniforme, ¿de acuerdo? Que lo tenemos en mítico. Aquí ya le han mejorado las estadísticas. Tenemos la velocidad de ataque, la tenemos a full. Y la penetración de defensa también. Vamos a ver. Aquí el uniforme ya os digo que está en mítico. Y vamos a ver si hay una diferencia o no palpable con el uniforme a sin el uniforme. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos a Corbus y ahora vamos a ver qué tal funciona el personaje con el uniforme. El cambio es abismal porque en la habilidad número 3 con el uniforme tiene reducción de defensas. ¿De acuerdo? Que eso nos viene muy, pero que muy bien. En la número 3 le damos a la 3, le damos a la 5. Y el daño pues es considerable. ¿De acuerdo? Aquí nos ha aturdido. Vamos a ver si recuperamos salud. La 3. Vamos con la 5. Estaba en e-frame Corbus con lo cual no hemos podido hacerle nada. De nuevo la 3. Entonces vamos con la 5 y veis hace un daño muy bueno. Sinceramente mucho mejor que sin el uniforme evidentemente. 4 minutos, 2 segundos. Hemos llegado a la primera fase de Corbus que sin uniforme estábamos en la vida número 4 en el minuto 3.34. Con lo cual ha habido una ganancia brutal entre el uniforme y sin el uniforme. La verdad es que el personaje sin uniforme no vale ni para estar escondido. Sinceramente. Pero con uniforme el personaje trabaja bastante bien. Se le puede utilizar en jefes mundiales. En jefes mundiales ya habéis visto que pisos medianamente normales entre el 40 así se lo pasa tranquilamente. Si le ponéis potenciadores pues podéis subirle más. Pero además os va a servir también para el tema de conquista. Si le ponéis un CTP de trascendencia. Yo os recomiendo más uno de paciencia. Uno de trascendencia también se le puede poner. Inclusive uno de autoridad pues para conquista os va a venir muy bien. Conquista de trascendencia os va a venir muy bien. Si no pues le puedo colocar un obelisco de inmune romper guardia con esquiva e invencible. Que también os va a venir muy bien para el tema de conquista. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer la misma prueba que hemos hecho con anterioridad. Y vamos a probarlo en tierra de sombras. En el mismo piso que habíamos utilizado que era en el piso número 46. Ya vimos que en 17 segundos nos habían hecho tras tras por detrás. O sea no hemos durado una mierda sinceramente. Vamos a ver así ahora con el uniforme el personaje consigue pasarse la pantalla. ¿De acuerdo? Bueno vamos a empezar con las telarañas. Le vamos a dar la 3 que tiene la reducción de defensas. Y le vamos a dar a la 5. ¿De acuerdo? Otra vez de vuelta con las telarañas. Le damos a la reducción de defensas. Le damos a la 5 que tiene el aumento del daño. Y bueno pues la diferencia pues es abismal. ¡Gracias! 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 Bueno pues ya habéis visto que sin el uniforme en 17 segundos ya habíamos muerto. Aquí en un minuto o 4 segundos nos hemos pasado la partida. La diferencia entre Maiz Morales con uniforme y sin uniforme es abismal. ¿De acuerdo? Sinceramente vuelvo a repetir que Maiz Morales sin uniforme nunca valió para nada. Porque sus estadísticas eran muy mojones. Ya habéis visto que no le conferían ningún tipo de ventaja ni ningún tipo de estadística especial. Sin embargo con el uniforme, bueno esto sigue igual, este también sigue igual. Pero aquí por ejemplo tenemos paraliza 2 segundos. Tenemos la 3 que inflige 20% de conmoción. Paraliza 3 segundos. Reducción de un 10% en todas las defensas acumuladas hasta un 35. Con ignora inmunidad para los jefes mundiales. Tócate los pies. Lo que no tiene Wolverine. Lo tiene hasta Maiz Morales. Entonces tenemos la número 4 que inflige 20% de daño de conmoción cada 1 segundo. Paraliza 3 segundos. Luego tenemos la 5 que produce aturdimiento durante 3 segundos. Aumenta en torosal que es un 15%. Toda la velocidad es un 15%. La probabilidad de crítico en un 10% y elimina incapacitación durante 7 segundos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos su pasiva. Toda la velocidad es más 7%. Y el liderazgo pues igual de mojón que siempre. Pero ya os dais cuenta de la diferencia entre estas estadísticas y las que tenía las otras. No tenía nada. Es que por decir, lo único que tenía era la 1. No, la 1 sí que tenía terarañas. No tenía nada más. O sea, todas las estadísticas de sin uniforme eran nulas. Simplemente hacía daño y punto. No tenía ninguna estadística que le confiriara algo especial. Sin embargo, con el uniforme pues ya habéis visto que la cosa ha cambiado. Lo del tema de la reducción de defensas de la 3 y el aumento del daño de la 5. Pues eso ha potenciado mucho al personaje. Amén. Amén. De que con el uniforme mítico evidentemente pues te mejora todos los ataques y todas las defensas un 25%. ¿De acuerdo? Con lo cual pues evidentemente eso va a mejorar al personaje. Pero vamos que son dos mundos. Con traje y sin uniforme. O sea, con uniforme y sin uniforme son totalmente dos personajes totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces es obligatorio comprar el uniforme de Miles Morales si queréis tener al personaje. ¿De acuerdo? Para tenerlo sin uniforme no merece la pena ni subirlo. Es un personaje para quemar en Tierra de Sombras o en Conquista para meterle más personajes. ¿De acuerdo? Pero realmente el uniforme es cuando lo hace especial. ¿De acuerdo? El uniforme este de Miles Morales del nuevo universo es el que hace que el personaje esté a otro nivel. Sinceramente ya lo necesitaba el personaje porque era verdad que lo necesitaba como agua de mayo el que le pusieran algo. Porque realmente sin uniforme era un auténtico mojón. ¿De acuerdo? Pero sin embargo con el uniforme el personaje mejora bastante. Entonces si ya tenéis todos los uniformes importantes y os queda alguno por comprar pues entonces os recomiendo que diga pues es un buen uniforme que comprar porque mejora mucho al personaje. Si os faltan todavía uniformes de personajes metas como los uniformes de Luna, de Sharon, de Magneto, de Enamor... Si os faltan todos estos uniformes que son de personajes como ya os he dicho metas, este lo podéis obviar y lo podéis dejar de lado. ¿De acuerdo? Pero para aquellos que ya tengáis todos los metas y que estéis ahí buscando qué uniforme comprar, este es un buen uniforme que comprar porque de tener una mierda de personaje te pone un... Te lo cambié por un jugador, o sea un personaje jugable. Tanto para Tierra de Sombras como para Jefe Mundial como para Conquista. ¿De acuerdo? Pues nada chicos, hasta aquí ha llegado la review de personajes antiguos en esta ocasión de Mais Morales. Si queréis que se haga una revisión de un personaje antiguo simplemente dejármelo abajo en comentarios e intentaré hacer el vídeo lo antes posible. ¿De acuerdo? Pues nada chicos, esto ha sido todo. Cualquier duda, cualquier consulta que queráis hacerme sobre cualquier cosa ya sabéis dónde dejarlo en comentarios. Y luego se despide. Hasta un próximo vídeo. Hasta luego chicos. Hasta luego chicos.